El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Presidente Duque defiende polémico decreto sobre porte de armas Dice que no se trata de armar a grupos de civiles Oposición reacciona y dice que el decreto podría crear nuevas convivir Fiscalía allana casa del ingeniero Juan Carlos Montes en el caso del Petrovideo Nuevo enfrentamiento por Twitter entre el presidente de la Corte Suprema y el senador Álvaro Uribe Imparable el hurto de celulares en Bogotá y en el país Rusia prueba con éxito misil hipersónico Es invulnerable a cualquier escudo antimisiles La modelo y actriz Emily Ratajoski se encuentra en Cartagena de visita Les tengo las imágenes que comprueban su estadía en el país Y que tienen revolucionada a esa ciudad al final de la emisión cuando nos conectemos desde el centro de Bogotá Con Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión El presidente Iván Duque habló esta noche en exclusiva con CMI y con nuestro compañero Carlos Ruiz Y explicó los alcances del polémico decreto que prorroga la suspensión al porte de armas de fuego A ver, primero aquí lo que se ha mantenido es un principio Y el principio es que el monopolio de las armas debe estar en cabeza del Estado La prohibición como tal se mantiene Y si usted compara el anterior decreto con el actual También se mantiene la excepcionalidad de los permisos especiales Pero ¿qué cambia? Anteriormente, en la entrega de los permisos especiales Existía una gran discrecionalidad por parte de las autoridades militares Y aquí lo que nosotros estamos haciendo Es anunciando en el país Que viene una reglamentación absolutamente estricta y transparente Para que no exista ese margen de discrecionalidad Que se presta para manejos muchas veces dudosos En el caso de las personas que pueden portar armas Entonces, se mantiene la prohibición como principio Se mantiene la idea de seguir desarmando la sociedad colombiana Pero al mismo tiempo Se introducen mayores elementos de transparencia Al momento de otorgar la excepcionalidad Que son los permisos especiales Señor presidente, precisamente en ese parágrafo del artículo 1 Del decreto Algunos ven que se está abriendo la posibilidad Que se rearmen los grupos civiles Algunos hablan hasta de regresar a las convivir Que fueron el comienzo de las autodefensas Le pregunto por una explicación que usted debe dar Frente a ese temor que tienen algunos Como todos se saben que siempre hay Interpretaciones tendenciosas, exageradas Y con el ánimo de polarizar Comparen los dos decretos El anterior con el que acabamos de expedir El anterior que decía Que hay una prohibición sin menoscabo De los permisos especiales Que pueden otorgar las autoridades militares Y aquí lo que estamos diciendo Es que se mantiene la prohibición como principio Defendiendo el monopolio de las armas en cabeza del Estado Y se establece Que habrá unos lineamientos transparentes Por parte del Ministerio de Defensa Para el otorgamiento de los permisos especiales ¿Cuál es la gran diferencia? Que anteriormente no había unos lineamientos generales Existía un gran margen de discrecionalidad Y aquí por supuesto lo que se quiere es que esos lineamientos Sean totalmente transparentes Conocidos por el país Y como lo he dicho siempre Tiene que ser absolutamente restrictivo De tal manera que sigamos avanzando en el propósito De tener menos armas en las calles de Colombia Presidente, pero algunos desde el Centro Democrático Dicen que usted les dio la razón Cuando ellos estaban pidiendo Que se permitiera esas excepciones especiales Carlos, en esto hay muchas personas Que siempre tratan de asumir posturas O asumir validaciones Aquí la única validación Es lo que dice el decreto Que lo firma el Presidente de la República ¿Qué dice el decreto? Se mantiene la prohibición del porte Como principio general Se mantiene además la posibilidad De permisos especiales Pero se van a dar lineamientos claros Para acabar con la discrecionalidad Que se prestaba para manejos muchas veces oscuros Aquí, cuando se expida esa estructura de lineamientos Se va a mantener el principio primero De la absoluta restricción Y de la absoluta excepcionalidad Porque mi deseo Como lo he expresado siempre Es que ese monopolio de las armas Recaiga sobre el Estado Y tengamos una ciudadanía Cada vez más desarmada Señor Presidente Medicina Legal justamente hoy dio a conocer Una estadística según la cual En los 11 primeros meses de este año Murieron por arma de fuego 7.455 ciudadanos Es decir, 22 por día Eso es preocupante Claro que es preocupante Y por eso tenemos que cumplir el doble propósito Derrotar a la criminalidad Que es la que utiliza además esas armas de fuego Para producir delitos Y obviamente eso implica Que tengamos mejor inteligencia Contrainteligencia policiva en las ciudades Que tengamos más herramientas de control Y al mismo tiempo implica Que minimicemos los hechos violentos Que se presentan muchas veces en riñas Donde se acude a la arma de fuego O a la arma blanca Y eso también implica Que tengamos que ejercer Una política de desarme de la sociedad Por eso mi principio es Mantener la prohibición Mantener la excepcionalidad De los permisos especiales Pero con lineamientos Muy claros y transparentes Que tengan cada vez más elementos restrictivos Los partidos políticos Están divididos por la medida Mientras el liberalismo Rechaza el decreto El Centro Democrático y Conservadores Se lo apoyan Y el Polo y la Alianza Verde Alertaron sobre posibles nuevas convivir Tras rechazar el decreto El Partido Liberal aseguró Que los colombianos aún no saben Cómo comportarse con un arma No sabemos nosotros qué hacer Cuando tenemos un arma Y mucho menos tenemos la responsabilidad Los colombianos para andar con un arma Y dejar por ejemplo De tomarse un trago Por ejemplo de andar en sitios Donde no debería estar armada las personas Para el Centro Democrático La medida permitirá Que los particulares puedan tener seguridad Ellas han estado solicitando El derecho a la legítima defensa Es un grupo pequeño De colombianos Pero que merecen Que el Estado tenga sensibilidad Y se preocupe por ellos Otras colectividades También cuestionaron La medida Firmada por el presidente Iván Duque Este decreto En su primer párrafo Va a autorizar más armas Porque dice que en casos especiales ¿Quién no va a definir Que son casos especiales? Va a ver usted que va a haber Cientos de miles de casos especiales La utilización de armas Por parte de particulares Abre posibilidades A cualquier forma de violencia En un país En el cual subsisten todavía Importantes expresiones De uso de la fuerza Que no está en manos Del Estado colombiano Yo creo que La sociedad colombiana Debe trabajar Para que no exista Ninguna excepcionalidad Todas las armas Absolutamente Todas las armas Deben estar bajo El monopolio Del Estado Integrantes del CTI De la Fiscalía Adelantaron este miércoles Una diligencia de allanamiento En la vivienda De Juan Carlos Montes ¿Quién sería la persona Que aparece en un video Entregando varios fajos De billetes Al senador Gustavo Petro? La Fiscalía Y la Corte Suprema De Justicia Adelantan una investigación Para establecer Si hubo algún acto Delictivo Relacionado con la grabación Que enreda Al excandidato presidencial Y al excontratista Del distrito Un nuevo enfrentamiento Se presentó Entre el presidente De la Corte Suprema De Justicia José Luis Barceló Y el senador Álvaro Uribe Vélez Luego de que este último Sugiriera que el magistrado Había dicho Que no habría reforma A la justicia Hasta que el congresista No estuviera en la cárcel En su cuenta de Twitter El parlamentario escribió Magistrado José Luis Barceló Presidente de la Corte Suprema Mi investigador Transcribo sin comentario Mientras Álvaro Uribe No esté en la cárcel No habrá reforma A la justicia El magistrado José Luis Barceló Le respondió A través de la cuenta De Twitter De la Corte Suprema Es mentira Que haya dicho Que mientras Álvaro Uribe No esté en la cárcel No habrá reforma A la justicia Se trata De otra falsa noticia En campaña Es prestigio Con respeto Invitó al senador A creer más En las instituciones Que en falsos aduladores En diálogo con CMI El magistrado aseguró Que prefería No hacer comentarios De algo que jamás ocurrió Ni en público Ni en privado Y agregó Que a palabras necias Oídos sordos El enfrentamiento Entre el senador Uribe Y la Corte Suprema Se intensificó Cuando este tribunal Decidió abrir Una investigación formal Al congresista Por una supuesta Manipulación de testigos En repetidas ocasiones El senador Uribe Ha negado los señalamientos Manifestando Que todo se trata De una persecución De la Corte Suprema De Justicia En su contra Imparable Está el hurto De celulares En Bogotá Y en el país La víctima más reciente Fue un joven ingeniero A quien le propinaron Cinco puñaladas Por robarle El dispositivo móvil En la localidad De Chapinero Cada día Se roban en el país Por lo menos 400 celulares 100 de ellos En Bogotá Hoy es el elemento Más apetecido Por los delincuentes Tanto en Bogotá Como en el país Tenemos un aumento Del 43% En relación Con el mismo periodo De 2017 La víctima más reciente De este delito Fue Alexander Lozano Un ingeniero De 27 años Que hace pocos días Había llegado de Boston Y cuando se disponía De partir con unos amigos Fue interceptado En la calle 57 con 17 Por dos hombres Quienes lo atacaron Con arma blanca Fue asesinado De cinco puñaladas Por robarlo Acabaron con la vida De mi hijo Dos pícaros venezolanos Que le apliquen Toda la fuerza De la ley Que no haya Ninguna contemplación Con esos pícaros Bogotá Es la ciudad Donde más se roban Dispositivos móviles Chapinero Usaquén Kennedy y Bosa Son las localidades En las que se concentran Los hurtos Más de 45 mil celulares Entre lo que se registra Que pasó en Bogotá Y o sus alrededores Los lugares más peligrosos Son el espacio público Y el transporte El arma blanca Es con la que se cometen La mayoría de los hurtos CMI estuvo En uno de los sitios Donde se realizó La mayor venta de ropa En esta temporada navideña En el Gran San Se estima Que se llegó a negocios Por un billón de pesos Este fin de año Así Repleto de compradores Permaneció hoy 26 de diciembre El ya famoso Gran San de Bogotá Este sitio En pleno corazón De San Victorino En la actual temporada Ya llegó al billón De pesos en ventas De ropa nacional Aquí no hay tiempo Para pensar en comer Los desfiles se improvisan Sobre las vitrinas Y se consiguen prendas A precios muy Muy cómodos En temporada normal Se generan 25 mil empleos No solo de vitrinas Sino con todo el componente De la cadena De la confección Y en una temporada Podemos llegar a los 200 mil empleos La dimensión De los negocios Es tal Que según el gerente En el último mes Un solo local Llegó a vender 200 mil prendas De vestir Cuando en un mes normal Un local Vende alrededor De 2 mil prendas Vienen Nos visitan De Bolivia Ecuador Perú Y de Centroamérica Particularmente Entre las claves Para alcanzar Esas cifras Están los famosos Madrugones La jornada La jornada De 24 horas De atención Ininterrumpida Del 14 al 24 de diciembre Y por supuesto Los precios Que se logran Pensando en ganancias Pequeñas Pero en gran volumen San Victorino En los últimos 5 años Ha hecho una transformación Se ha mutuado A la legalidad Ha mutuado Hacia el plan navidad Que hemos generado Que es Con la policía metropolitana De Bogotá La alcaldía mayor La alcaldía local Y los comerciantes En esta zona El cálculo de venta Para fin de año Es de un billón de pesos Y la expectativa Es mantener La misma cifra Para 2019 El presidente De Estados Unidos Donald Trump Visitó por sorpresa Una base militar Estadounidense En Irak Y bajo supervisión Del presidente Vladimir Putin Rusia aprobó Su peligroso Misil hipersónico Avantgarde Las noticias Del mundo En CMI El mandatario Estadounidense Donald Trump Junto a la primera Dama Melania Realizaron una visita Sorpresa A la base aérea Al-Assad Que se encuentra En territorio iraquí Donde la pareja Presidencial Conversó Y se tomó Varias fotografías Con las tropas A las que les expresó Su gratitud Y los felicitó Por su servicio El presidente ruso Vladimir Putin Presidió el exitoso Lanzamiento Del misil hipersónico Avantgarde Un nuevo tipo De arma estratégica Capaz de superar El escudo antimisiles De Estados Unidos Estados Unidos Gestiona controles médicos A los niños migrantes Que se encuentran En custodia De la patrulla fronteriza Tras la muerte De un segundo Menor guatemalteco De 8 años Una mujer argentina Que se encontraba En manos De una red de trata De personas Que desde hace 32 años La obligó a prostituirse En Bolivia Fue rescatada Junto a su hijo De 9 años Y entregada A sus familiares Cerca de 28 heridos Deja el sismo De magnitud 4,8 Que sacudió La isla italiana De Sicilia El temblor Se relaciona Con la actividad Del volcán Etna Que entró en erupción El pasado lunes Y arrojó toneladas De lava Y una gran columna De humo Con una ceremonia Simbólica Funcionarios De Corea del Norte Y Corea del Sur Sellaron su reconexión Ferroviaria Que estaba interrumpida Desde que se desató La guerra En la península asiática El Reino Unido Vivió una jornada De grandes descuentos Bajo el Boxing Day El día posterior a Navidad En el que se reducen Los precios Hasta en un 70% Los británicos Hicieron desde muy temprano Largas filas Para llevarse Las mejores ofertas Las declaraciones Del presidente De un club europeo En contra de las mujeres Y su participación En el fútbol profesional Desataron una tormenta Vamos con Joan Avellaneda Y la controversia del día Joan buenas noches Buenas noches Se llama George Beccali Y además de ser Un político Miembro del partido Ultraconservador Gigi Como se le conoce Es dueño Del Esteua Bucarest O en un club de fútbol De Rumania Gigi desató la polémica Al afirmar Que si la UEFA Obliga a los clubes De Europa A tener una división femenina Él se retira del fútbol Pues la mujer En el fútbol Es algo antinatural Y el fútbol femenino Es un invento Del diablo Esta es la controversia Del día Apareció otro enemigo Del fútbol femenino Se trata de Gigi Beccali Millonario rumano Que forjó su fortuna En los bienes raíces Y el fútbol Pues Beccali Actual presidente Del Estagua de Bucarest El club más importante De Rumania Tuvo una serie De frases desafortunadas En contra del fútbol femenino No hago cosas contra Natura No Esto va en línea Con las ideas de Satán Las chicas Que juegan al balonmano O al baloncesto Que son deportes bonitos Beccali Continúa sus explicaciones Aduciendo Que las piernas De las mujeres No están hechas Para jugar fútbol Y además Ellas no deberían Practicar esta disciplina Porque tienen senos La mujer está hecha Para que atraiga al hombre Si hacemos esto Nos burlamos De las formas De una mujer Hechas por Dios Para atraer al hombre De este modo Deformamos a las mujeres El boxeo Y el fútbol Deforman a las mujeres La semana pasada Fue el presidente Del Tolima Gabriel Camargo Quien atacó Al fútbol profesional Femenino Con estas declaraciones Son más tramas Son más tramas Son más tragos Que los hombres Pregúntenle A los de Huila Cómo están De arrepentidos De haber sacado El título Y haberle invertido Tanta plata Al equipo Y fuera de eso Les recuerdo Es un caldo De cultivo Del lesbianismo Tremendo CMI también Quiso registrar La reacción De algunas referentes Del deporte colombiano Ese tipo de declaraciones Le hacen daño Al deporte Femenino ¿Por qué? Porque ya los padres Van a ver Con dificultad De que una niña Que le guste el fútbol Quiera hacerlo Para las mujeres No nos ha sido Muy fácil Hacer deportes Netamente De masculinos Yo tuve Mucha dificultad Y sin embargo Le demostré A Colombia Que se podía Obtener una medalla De oro De unos fuegos olímpicos En la calle También La reacción Fue en contra De esas polémicas Declaraciones Pienso que estamos En un país libre En que nosotras Estamos capacitadas Igual que ustedes Como hombres En ejercer Cualquier papel Cualquier deporte Y sí Fue un comentario Bastante machista En esta época Ya no tiene que haber Ningún tipo de discriminación Ante las mujeres Y ellas lo hacen Hasta mejor que nosotros Por ahí ganaron El Huila Ganó La copa libertadores Ante un equipo Brasilero Veamos que opinan Nuestros televidentes En la cuenta De twitter Arroba Cm La noticia Y en la cuenta De facebook De el canal Uno Por aquí está Albert que nos dice Y los hombres No deberían participar En reinados De belleza Femeninos No cuadra La vaina Músico nos dice Lamentablemente El fútbol Es un deporte machista Nuestros equipos Femeninos Han tenido victorias Importantes A nivel internacional Y nunca He visto hinchas Esperándolas Por último está Juan Diego Que nos dice Lamentable Que se sigan Dando estos episodios No es sorpresa Que sea en Europa Y más aún En el deporte profesional Esto es Una problemática También sondeamos El tema Con la siguiente pregunta El presidente De un equipo Europeo Afirmó que las mujeres No deben jugar Al fútbol Porque no están Hechas para este deporte ¿Usted qué opina? El 77% Se declara En desacuerdo El 23% Está de acuerdo Hasta el momento Hemos registrado 4.869 votos Sigan opitando Y votando Con el hashtag Controversia del día En arroba CMA y la noticia Y arroba Canal 1 Colombia Mañana analizaremos Un nuevo tema La mexicana Protagonista De la película Roma Es la nueva Portada De la revista Vogue Y causa Todo tipo De reacciones ¿Cuál es la historia? Se las cuento Después de comerciales Cuando nos conectemos Con el tranvía Del centro de Bogotá Hola Muy buenas noches Para todos Gracias por acompañarme Aquí en la última emisión De CMI Hoy nos conectamos Desde el centro de Bogotá Con el tranvía Una de las atracciones Clásicas de la capital Que por estos días Se viste de Navidad Desde aquí Iniciamos hablando De las noticias Del mundo del entretenimiento Con la versión Número 61 De la Feria de Cali Hoy el evento principal Tuvo como protagonistas A los melómanos Y coleccionistas Mi compañera Kathy Beckerman Estuvo ahí El encuentro De melómanos Y coleccionistas De la versión Número 61 De la Feria de Cali Se vive con conversatorios Y música en vivo A invitados especiales Que ponen a recordar Y a gozar A todos los asistentes En las canchas Panamericanas Seguimos tratando De flotar un poco Esa nostalgia La onda retro Que hablan ahora Hemos tenido grabador Aparatos gigantescos Y creo que uno Piaja un poco Al pasado Al ver ese tornamesa Gigante Es como el Ícono De los melómanos Un tornamesa Que De ensueño En esta oportunidad Se realiza Una maratón De 60 DJs De salsa De los barrios jaleños Como Floralia El Poblado El Diamante Alameda Y Siloe Y son más de 170 Expositores Quienes hacen presencia Además de todos Los extranjeros Que vienen a gozar De la buena música Y la buena salsa Que nos representa Lo que se pretende Es cierto Es difundir Y dar a conocer Los ritmos Afro-latino-calibeños Y especialmente La salsa Que tiene mucho arraigo Aquí en nuestra ciudad De Cali Durante todos Los días de feria La gente Podrá disfrutar De este evento Magno El encuentro Melomanos Y coleccionistas Que inicia Desde muy temprano Y va hasta Largas horas De la noche Para que todo el mundo Pueda disfrutar Compartir Y por supuesto Conocer un poco más Sobre esta música Una de las modelos Más bellas Y famosas Del mundo entero Se encuentra De visita En Cartagena Se trata De Emily Ratajowski Que se ha tomado Unas fotografías Que le suben Aún más La temperatura A ese lugar Del país La reconocida Modelo Emily Ratajowski Subió la temperatura De Instagram Al publicar Estas fotos De su celebración De Navidad Su sensualidad Y belleza Quedó retratada Bajo el sol Cartagenero La también actriz Está por estos días En la heroica Pasando fin de año Con su esposo Y la familia De este La estadounidense De 27 años Recorrió El centro histórico De Cartagena Pasó parte De su estadía En una isla De esta ciudad Y hospedada En uno de los mejores Hoteles Que ofrece El corralito De piedra Esta visita Recalca El buen trabajo Turístico Que está haciendo Colombia Para promover La cultura De nuestro país En el exterior Y hoy les tengo Una muy buena noticia Sobre la expedición Científica De Colombia A la Antártida Ya están cerca De llegar A su destino Familia del uno a bordo Por el momento Le decimos Adiós A Valparaíso Volveremos después Y seguimos Nuestro rumbo Hacia el continente blanco Nuestra siguiente parada Es Punta Arenas Pero para llegar allá Tenemos que atravesar Una maravilla Una hermosura Del mundo natural Que son los canales patagónicos Y estamos a punto De atravesar El primero Nos encontramos Aquí atravesando El primer canal patagónico Que es Chacao Y son aproximadamente 12 canales Hasta llegar A Punta Arenas Que es nuestro Siguiente puerto De parada Más o menos Nos llevará Unos 5 días En atravesar Más de 12 canales patagónicos De una navegación Sumamente difícil Esto es prácticamente Un laberinto marítimo Con zonas De baja profundidad Con algunas construcciones Con algunas rocas Algunos canales De hecho Hay que navegarlos De día Por seguridad Y esto Es lo que tenemos Por delante En este trayecto De la navegación El nombre Yalitza Aparicio No era tan famoso Hace algunos días Ella es la mexicana Protagonista De la nueva película De Alfonso Cuarón Roma Quien es además La portada De la revista Vox Siendo la primera mujer Indígena En aparecer En esta publicación Yalitza Aparicio Está haciendo historia En la cultura mexicana Laura actriz Y protagonista De la película Roma De Alfonso Cuarón Es la elegida Por la revista Vox Para donar su portada En el mes de enero Del próximo año En México Esta joven Actualmente Es una de las actrices Del momento En Hollywood A tal punto De ser nombrada Como revelación De la actuación En el séptimo arte Oscar del próximo año De enero A las 8 de la noche En el canal 1 Seguimos creciendo En el mes de enero